¿Cómo estáis? Soy Andrés Pascual, espero antes de nada de corazón que estéis llevando este drama de la mejor manera posible. Hace unos años escribí una fábula llamada El oso, el tigre y el dragón, que hablaba de los tres animales que habitan en nuestro interior. El oso es el animal que nos ayuda a gestionar nuestras emociones, a querernos más, a forjar esa identidad personal gracias a la aceptación, a la generosidad, a la compasión. Por otro lado está el tigre, al que también tenemos que alimentar, que gracias a la valentía, a la firmeza, a la creatividad, nos ayuda a conseguir nuestras metas en el mundo de las cosas, como aquel que dice en llegar del punto A al punto B, la parte más racional. Y por encima de los dos vive también en nuestro interior el dragón, que es el animal del propósito, de la trascendencia, que se eleva por encima del mundo de las acciones y de las emociones y relativizándolo, viendo cuál es ese porqué que dota de sentido a todo lo demás, ese propósito vital que nos sirve de motor. Entonces, acordándome de ellos, estos días de cuarentenas y de mascarillas, me acordé de que hace unos años, cuando fui a presentar a Tokio mi tercera novela, una lectora japonesa, allí muy acostumbrados también a ponerse mascarillas por otros motivos, por la polución o por cualesquiera otros que quieran ellos entender, me regaló una muy especial que quiero compartir con vosotros y es esta, es mi mascarilla de tigre. Entonces, desde aquí detrás, no es una recomendación porque no soy quién, pero sí que os quiero decir, cuidaros a vosotros mismos, como haría vuestro oso, cuidad a los demás, como nos recomendará nuestro dragón, elevándose al mundo de la trascendencia, de las cosas verdaderamente importantes y, ante todo, alimentad a vuestro tigre en estos días extraños para que con esa valentía, para que con esa firmeza y esa creatividad, no sólo superemos este drama que nos estamos viendo obligados a pasar, sino que salgamos muy reforzados de él. Nada más, os deseo lo mejor, de verdad.